Un corazón quisiera de cigarra y con el corazón siempre en la mano cantarle al sol, al viento y al hermano con el dulce sonar de mi guitarra un corazón quisiera de cigarra sin pensar que más tarde o más temprano ese soplo que llegue de lejano el canto callará de la cigarra tener un corazón de ya quisiera y no mirar del tiempo la medida un corazón sencillo que dijera una hermosa canción que repetida siempre en los corazones estuviera seguir siendo cigarra de por vida un corazón quisiera de cigarra y con el corazón siempre en la mano cantarle al sol, al viento y al hermano con el dulce sonar de mi guitarra un corazón quisiera de cigarra sin pensar que más tarde o más temprano ese soplo que llegue de lejano el canto callar de la cigarra el canto callará de la cigarra tener un corazón de ya quisiera y no mirar del tiempo la medida un corazón sencillo que dijera una hermosa canción que repetida siempre en los corazones estuviera seguir siendo cigarras de por vida que en los corazones especialmente en los corazones